¿Y si considera que definirse políticamente le va a pasar factura? Definirse políticamente siempre pasa factura. Siempre. Pero si encima tu profesión es de cara al público, pues muchísimo más, ¿no? Porque si tú eres herrero, pues lógicamente te pasa factura. Pero de otra manera distinta, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay momentos en la vida donde uno tiene que definirse. Y cada uno le toca su momento. Vital o cármico, llámele H, ¿no? Entonces, no sé, yo me ha parecido que cuando me definí, que fue en el 12 aproximadamente, final del 12, principio del 13, yo ya sabía qué paso estaba dando, ¿no? Y evidentemente no tiene ni marcha atrás, ni la quiero esa marcha atrás, y lógicamente trae consecuencias. Pero bueno, yo durante cuatro años estaré en otro tipo de gestión, quizá a lo mejor ocho. Pero bueno, yo siempre volveré a mi profesión en el ámbito que sea, que sea en mi pueblo, o en mi casa, o en mi no sé qué, porque eso no lo puedes nunca desterrar, ¿no? Porque todos los que somos, nos dedicamos a esta profesión, nunca la abandonamos. Pero bueno, la necesidad de que otros se definan o no, yo no creo que haya que empujar a nadie a tomar la decisión que no quiera. Ni hay que recriminar a nadie que haga ese paso o no. No, no, es una decisión muy personal de cada uno.